Las obras en San Juan de Miraflores continúan para beneficio de nuestros vecinos de Panamericana Sur. El equipo municipal, encabezado por el alcalde Daniel Castro Segura, supervisó los trabajos de construcción de la segunda etapa del Alameda Naciones Unidas, que beneficiará a la población de América y Umamarca. Realmente lo felicito, señor alcalde, yo sé que para nosotros no va a ser muy bonito, va a estar estos parques verdesitos. Realmente por acá pasa mucho funcionario de la tierra, no más. Ahora con este va a ser nueva imagen. El proyecto esperado por muchos años inicia a la altura del kilómetro 15 de la Panamericana Sur. Tendrá camineros, áreas verdes, juegos de niños, gimnasios ecológicos, mejorando el ornato y el casco urbano de nuestro distrito. Seguimos construyendo un mejor San Juan.